Él nos trajo, Él puso el querer como el hacer según su buena voluntad y por eso debemos darle gloria a Él. Vamos a ir al libro de Santiago, perdón, a la carta de Santiago, el capítulo 1. Carta de Santiago, capítulo 1. Esta se llama una de las cartas universales. Porque no fue escrita específicamente a una iglesia, como los Gálatas, Efesios, sino que fue escrita para todos los cristianos. Santiago 1, versículo 2 al 12. ¿Lo tienen en manos? Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Te pido, Padre, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Ten misericordia de nosotros, porque somos necesitados de ti. Tú sabes, Señor, cuán necesitado soy de ti, Señor, en esta mañana que tú me uses, Señor, para transmitir tu verdad. Soy indigno de estar aquí, Señor, pero por tu gracia me has traído. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, y que tu verdad fluya, Señor, para transformar nuestros corazones, Señor, y que seamos conformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién de nosotros no ha pasado por tiempos de sufrimiento, tiempos de prueba? Si les digo que levanten la mano, yo creo que todos levantaríamos la mano. No hay ninguno que diga que no haya pasado por sufrimiento. Pero hay alguna gran diferencia también en cuáles son las causas del sufrimiento, ¿no? Si las causas de nuestro sufrimiento es nuestro pecado, alegrémonos porque Dios nos está disciplinando. Si las causas del sufrimiento es a causa de Cristo, alegrémonos porque estamos yendo bien. Y si las causas del sufrimiento no sabemos por qué, démosle gloria a Dios. Sí, pero siempre va a haber sufrimiento. Y por eso aquí el apóstol Santiago dice, no dice si es que se hallan en prueba, sino cuándo. Cuando nosotros damos un consejo a alguien, le decimos cuando pase esto, hace lo siguiente, es porque sabemos que va a ocurrir. Entonces, Santiago sabe que al cristiano le van a venir pruebas, le van a venir sufrimiento. Entonces, por eso le da el consejo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. O sea, algo, prueba, sufrimiento, indistintamente, llámelo usted, eso va a producir paciencia en usted. No simplemente una paciencia de esperar, sino algo en el que le da gozo a uno. En el momento en el que está sucediendo la prueba, no sé, perdimos un familiar, perdimos trabajo, no tenemos lo suficiente en casa, cualquiera sea la prueba. No es algo agradable a nuestro corazón. No es algo agradable. El que me dice que sí, que lo soporta todo. Uno de mis hermanos decía siempre, levante la mano aquí para sacarme una foto con ese mentiroso. El que me diga que no siente algo en su corazón, no es una emoción buena, cuando se encuentra en medio de las pruebas. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí dice, tengan por sumo gozo. Santiago, ¿cómo hacemos eso si mi corazón está teniendo otro tipo de emoción? Ahí entra la confianza en Dios. Y ese gozo no quiere ser que yo voy a estar sonriendo todo el tiempo. A eso es lo que Jesús le llamaba paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros tenemos la idea de paz, no una persona sonriente, una persona que está tranquila. O sea, nosotros podemos estar llorando y estar acongojados, pero por dentro tener paz. No, no es algo externo. Es algo interno que solo lo puede producir el Espíritu Santo. Y solo lo tiene aquellos que han sido redimidos de sus pecados, o sea, los cristianos. Y por eso es que Pablo, aquí, perdón, Santiago dice, no está dando una sugerencia. Aquí vemos que está usando un imperativo, un mandato. Dice, tened o tengan por sumo gozo. No dice, si pueden tengan gozo, si es que les nace tengan gozo. Tengan por sumo gozo. O sea, es algo que nosotros tenemos que obedecer en medio de las situaciones, en medio de las situaciones adversas. Y eso nos va a ayudar a producir paciencia que tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que ese es el propósito de todos cristianos, tener el carácter de Cristo en sí mismo. Todas esas pruebas que nosotros pasamos en la vida, el propósito mayor siempre es ser conformados a la imagen de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo. Eso es producir paciencia en nosotros. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Quién fue el único ser humano en este mundo que fue perfecto y no le faltó nada? Cristo. Él fue 100% humano. Verdadero humano. Verdadero hombre. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, valga la redundancia, prueban nuestra fe. Prueban nuestra fe. Y la manera en que nosotros sabemos que tenemos fe es a través de las pruebas. Había un misionero, algunos han debido escuchar de Hudson Taylor, uno de los primeros misioneros que entró hasta el fondo de China. Los misioneros en esa época eran en el siglo del año 1800, que entraban solamente hasta la parte del Bordeaba donde estaba el mar. Pero nadie se animaba a entrar al interior de China. Él fue el primer misionero que entró al interior de China. Él decía que fácil es decir que uno tiene fe cuando tiene llena la alacena. Cuando nosotros tenemos todo lo necesario en nuestra casa, fácil es decir, sí, yo tengo fe. Yo tengo fe en Dios. Pero cuando estamos en situaciones adversas, cuando no hay para la comida diaria, cuando no hay trabajo, cuando se nos muere un familiar que no queríamos que se nos muera, ¿es fácil decir que tengo fe? No es fácil. Pero ahí está el resultado de lo que Dios está trabajando en nosotros. Y por eso también debemos tener gozo. Porque si nosotros interiormente sentimos paz por lo que está sucediendo, gocémosnos porque es Dios trabajando en nuestros corazones. Porque por naturaleza nosotros no vamos a sentir paz. Por naturaleza no vamos a sentir paz. Difícilmente alguien que no tenga, imposible que alguien que no tenga el Espíritu Santo, sienta esa paz interior en medio de situaciones adversas. Tal vez nosotros, a veces, sería bueno entender de que ningún sufrimiento de ninguna persona es mayor o menor que el de otra persona. Porque Dios trabaja de distinta manera en cada uno de nosotros. Yo no puedo menospreciar el sufrimiento del otro o también minimizar el sufrimiento que yo tengo por decir que el otro sufre más. Porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Pero por lo general siempre lo que hacemos es maximizar nuestro sufrimiento. Y creemos que nadie pasa lo mismo que yo y nadie ha sufrido lo que yo he sufrido. Y eso solo se remedia con el Evangelio. Mirando a Cristo, aquel que sufrió por nuestros pecados. La mayoría de nuestros sufrimientos nosotros los merecemos. Merecemos nuestros sufrimientos porque nos apartamos de Dios y son consecuencias de nuestras acciones. Pero los sufrimientos de Cristo no fueron merecidos. Él no lo merecía. Pero ustedes, leyendo la Biblia, lo que hayan leído acerca de Cristo, ¿ven que Él se quejó de su situación? Lo máximo que llegó a pasar con Jesús fue que Él sentía una tristeza hasta la muerte, le dice, minutos antes de ser llevado a la cruz, o horas antes. Incluso le dice a su padre, padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Pero Él obedeció. Eso no lo tomamos como una queja, sino como algo que hay en el corazón. Son emociones, lo que estamos hablando. Hay emociones en medio de las situaciones adversas. La cosa es cómo tomamos. Difícilmente es que nosotros podemos cambiar nuestras actitudes a través de las emociones. Así del momento, no, ahorita me siento triste. No, pero tengo que cambiar mi actitud. Tengo que sentirme mejor porque soy cristiano. No. Es a través de la palabra. Recordando que lo que estoy pasando, esas pruebas Dios las pone ahí. ¿Para qué? Para producir paciencia en mí, y eso produce también gozo en mí. Eso es lo que nos dice aquí Santiago, del versículo 2 al 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Luego dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando yo, en mi comienzo de ser cristiano, yo no, generalmente uno va conociendo versículos, ¿no? Versículos aislados, no conoce un texto completo. Entonces, yo conocí este pasaje que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, tengo falta de sabiduría, se lo pido a Dios. Es algo que es correcto. Pero veamos el contexto en el que Santiago está diciendo esto. Él está hablando de las pruebas. Él está hablando en el versículo 2 al 4, está hablando de las pruebas. Y luego sigue en el versículo 5, dice, Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que él da abundantemente y sin reproche. Entonces, por lógica, en el texto, y no es difícil de entenderlo, ¿en medio de qué situaciones es cuando más necesitamos sabiduría? En las pruebas, en las adversidades, en los sufrimientos. Y por eso Santiago dice, Y si a alguno le falta sabiduría, ¿y nos falta sabiduría? Siempre. Hasta el momento en que nos vayamos a la presencia de Dios, siempre nos va a faltar sabiduría. Nadie va a llegar a la estatura del varón perfecto hasta que estemos en la presencia de Dios. Y siempre necesitamos sabiduría. Y eso se obtiene a través de la palabra. ¿Y por qué Santiago dice, pídale a Dios, si nosotros somos llenos de la palabra? Estamos en medio de esa situación difícil y nuestras emociones están controlando, porque es una situación que nos toca el corazón. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a aplicar tu palabra en esta situación. Lo que tú me has enseñado. Lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, vendrá el Consolador y le recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces, ese es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordarnos aquello que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra. Pero si no la estudiamos, no la leemos, difícilmente nos va a recordar algo el Espíritu Santo. Es ilógico pretender y decirle, Señor, dame sabiduría, pero no he leído mi Biblia hace más de un año. ¿Qué sabiduría vamos a recibir? Aquí Santiago no está diciendo que por arte de magia va a venir el Espíritu Santo y nos va a soplar y va a venir la sabiduría. Sino que es algo que nosotros hemos trabajado como cristianos a través del estudio de la palabra. Y entonces viene el Espíritu Santo y nos recuerda la palabra. Y ahí es que la aplicamos en medio de esas situaciones. Eso es lo que dice. Y sí es necesario, más aún en medio de las pruebas, pedirle a Dios sabiduría. Y en medio de las pruebas es cuando más nos ensimismamos y no queremos de Dios y no buscamos la palabra. ¿Por qué? Porque buscamos solucionar nuestras emociones o solucionar la situación. Entonces ahí tenemos que dejar de lado esa idea de solucionar nuestras emociones y la situación y dejarlo en las manos de Dios verdaderamente. Y ahí es cuando el Señor nos va a dar sabiduría. Porque lo estamos dejando en las manos de Él. Y Él nos va a indicar cómo actuar en medio de esa situación. Y dice que Dios da la sabiduría, un poco de sabiduría y después nos reclama, abundantemente y sin reproche. Abundantemente. O sea, si verdaderamente dependemos de Dios en medio de esas situaciones adversas, Dios nos va a dar la salida y la manera en que nosotros debemos actuar. Y no nos va a reprochar acerca de ello. Y dice, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Estamos en medio de esa situación adversa, buscando cómo solucionar ya sea mi emoción. ¿Por qué hablo de las emociones? Porque a veces hay situaciones que sabemos que no podemos solucionarlas, pero queremos controlar el sentimiento que tenemos ahí. Y difícilmente lo vamos a hacer. O si es una situación que tal vez creemos que vamos a poder solucionar, vamos a hacer todo por solucionarla. Pero si Dios nos quiere, no va a haber solución. Porque Él quiere trabajar en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago aquí? Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que un día es y otra vez no. O sea, va de aquí para allá, las olas van y vuelve, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos fe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle a Dios sabiduría por si acaso. De repente, ¿no? Por si surte, Señor, dame sabiduría. Y a ver, y estoy pensando, ¿no? En qué otras cosas puedo hacer. Entonces, estoy con Dios ahí pidiéndole sabiduría. No, pero también tengo que hacer estas otras cosas. Tengo que trabajar en mis emociones y estoy así como una ola. De aquí para allá, viendo qué es lo mejor para mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las situaciones adversas? ¿Estamos poniendo de un lado a Dios? ¿Creyendo que estamos confiando en Él y por el otro estamos tratando de solucionar? ¿O tal vez me voy donde el pastor y después no me parece lo que me dijo el pastor, no creo que me funcione, entonces me voy donde el otro hermano. No, en esta iglesia no me funciona lo que me dice, me voy a la otra iglesia. Tampoco en la otra iglesia y me voy a la otra iglesia y así. Porque estamos poniendo nuestra confianza en otras cosas, menos en Dios. Así es la persona que no tiene fe, busca algo que sea de su beneficio y entonces está como la onda del mar, de aquí para allá, de aquí para allá, buscando nuevas doctrinas, buscando nuevas ideas para solucionar su tema. Pero el que confía verdaderamente en Dios, descansa en Él, aún no entendiendo lo que está sucediendo, aún con el dolor de su alma dice, no sé, yo puedo solucionarlo, pero tengo que dejarlo en las manos de Dios. La fe se ve en nuestras obras. Las obras evidencian que nosotros tenemos fe. Entonces miremos siempre cómo estamos actuando, qué estamos haciendo. La fe no es algo mental solamente. O sea, puede ser que mis sentimientos me dicen que tengo fe, pero mis obras están haciendo otras cosas, entonces yo tengo que mirar mis obras. Para saber si tengo verdadera fe. Porque el mismo Santiago más adelante en su carta dice, la fe sin obra es muerta. En otras palabras, las obras evidencian que yo tengo verdadera fe. ¿Se entiende? O sea, esa es la función de las obras. Las obras no nos salvan, las obras no nos hacen mejores, sino que son evidencia de que Dios ha trabajado en nosotros y por ello tenemos fe. Versículo 7, mire lo que pasa con la persona que vive de esa manera, que está buscando, ¿no? De un lado al otro, creyendo solucionar la situación. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ni lo uno ni lo otro. Ni con el Señor ni solucionaste el problema. Hay una frase americana que dice así, traducida al español, no podés quedarte con el pastel y comértelo al mismo tiempo. ¿Qué significa? Hagamos la idea. Supongamos que este es un pastel. Yo lo quiero tener en mi mano porque lo veo hermoso, pero también quiero comérmelo. ¿Puedo tener el pastel y al mismo tiempo comérmelo? ¿O me lo quedo en las manos o me lo como? De la misma manera, yo no puedo pretender que mi vida cristiana va a ser de un lado creyendo que estoy con Dios, pero buscando solucionar las otras cosas. O sea, me voy a quedar sin nada. Por eso no vamos a recibir nada del Señor de esa manera, viviendo de esa actitud. Y la mayoría de nosotros vivimos día a día así nuestra vida cristiana. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, buscamos tal vez algunas veces a Dios en oración. Pero estamos tratando de solucionar las cosas a nuestra manera. Y eso significa que no estamos confiando en Dios. No hay fe en nosotros y no vamos a recibir nada de parte del Señor. Porque eso no le agrada. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y el que vive por fe le agrada a Dios. Vivir por fe no quiere decir hacer, echarme en mi cama y que el Señor haga. Sino que en mi vida cristiana, caminando, actuando, tomando decisiones, yo confío en que es Dios el que está atrás de mí, haciendo las cosas para gloria suya. Eso es vivir en fe. Entonces cuando yo tengo eso en mente, en medio de aquellas situaciones duras, confío en que Dios está trabajando. Confío en que Dios está trabajando. Él nunca descansa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso es lo que le explicaba con el ejemplo de la persona que está no buscando de aquí un lado para el otro. O sea, es inconstante. Una persona que no tiene fe plena en Dios es inconstante porque está buscando un lado, el otro, el otro. Y nunca termina nada, nunca se enfoca en algo. Pretende solucionar de una manera, no le funcionó. De la otra manera no le funcionó. Va de la otra manera no le funcionó. Cuando Dios dice, confía en mí. Pide sabiduría. Yo te la voy a dar abundantemente y sin reproche. No, no necesito. Con nuestra actitud le decimos a Dios, no necesito tu sabiduría. Yo puedo solucionarlo. Yo puedo hacerlo. Y de esa manera es que no nos mantenemos enfocados en Él, sino en muchas cosas, menos en Él. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver? Santiago, estás hablando de las pruebas y de la sabiduría en medio de las pruebas. ¿Y qué tiene que ver el hermano de humilde condición? Es que en medio de las pruebas nosotros tenemos que hacer una aplicación de la palabra en nuestras vidas. Y Santiago está hablando a dos tipos de personas que siempre van a ver en la iglesia. El que es de humilde condición, no está diciendo el que es pobre y no tiene nada, sino el que es de humilde condición y aquel que es rico. Y le dice al que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros nos acercamos a Dios a través del Evangelio, nosotros somos humillados por nuestros pecados. Y al mismo tiempo por el Evangelio somos exaltados. Entonces, el que es de humilde condición, su mayor gloria es que Cristo lo ha salvado y es Hijo de Dios. Y un día va a gobernar con Cristo en la eternidad. Gloríese en su exaltación. Entonces, hermano, en medio de nuestras situaciones adversas, también nosotros nos ponemos a pensar en nuestras situaciones económicas. Y decimos, pero yo tengo poco dinero, yo no tengo ni siquiera casa propia, yo tengo un alquiler. Pero, ¿qué importa? Cristo te ha salvado. Vas a reinar con Él. Todo lo que estás viviendo es pasajero. Todo lo que estás viviendo es pasajero. Nada de lo que está pasando en esta vida ahorita que nosotros estamos es eterno. Solo la vida eterna que nos da Cristo, valga la redundancia, es eterna. Y vamos a reinar con Él. No va a haber necesidad de comida, ni bebida, ni de tener una casa. No va a haber llanto, no va a haber aflicción y no va a haber dolor. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del hermano que vive en situación económica en la cual le alcanza solo para lo necesario. Y ahora le dice al rico, pero el que es rico, en su humillación. Nuevamente volvemos al Evangelio. Entonces, cuando venimos al Evangelio de Cristo, entonces, Santiago le está diciendo, los que son ricos no pongan su confianza en la riqueza, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Gloríense en su humillación. El pobre que siente que no puede muchas cosas en este mundo, piense que será exaltado en el día postrero, en la venida de Cristo. Y aquel que es rico y que cree que todo lo puede, humíllese, porque Cristo lo ha humillado a través del Evangelio. Y miren cómo le da a entender. Como ya el que es de humilde condición vive de alguna manera humillada constantemente, porque no puede conseguir todo, pero el rico siempre exaltado, que se siente superior a los demás. Entonces, Santiago le está diciendo, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. O sea, nada de lo que nosotros obtengamos en este mundo, nos lo vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. Y todo es pasajero. Las riquezas son perecederas. La vida eterna no perece. Esa es nuestra confianza. No pongamos nuestra confianza en la riqueza. Por eso es que Jesús usó la parábola de aquel rico, que tenía muchas cosechas y dijo, voy a llenar todos mis graneros y luego me voy a echar tranquilo, porque ya voy a tener comida abundante por mucho tiempo. Y Dios le dice, necio, hoy llevarán tu alma. Ninguno de nosotros sabe cuándo nos vamos a ir. Pero nos vamos a ir. Vamos a morir un día. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con Cristo o en el infierno? En medio de esas situaciones adversas, acordémonos siempre del Evangelio. Recordemos que todo lo que estamos pasando, se nos falleció un ser querido, era cristiano, está en la presencia de Dios, tenemos que ir camino a Él. Es pasajero. Perdimos un trabajo, Dios nos puede proveer otro trabajo o puede proveer otras maneras para nuestro sustento. Pero eso es pasajero. Tenemos una enfermedad, hemos orado constantemente y el Señor no nos ha sanado, porque esa es su voluntad. Démosle gloria a Él. Eso es pasajero. Eso es pasajero. Jesús sanó a muchos enfermos. Eso lo sabemos porque la palabra nos dice. Pero, ¿esos enfermos murieron o no? Ya no están aquí. Todos murieron. Todos murieron. ¿A qué me voy con esa pregunta? De que nuestra esperanza no está en que Dios nos salve, porque no somos eternos. Algún día vamos a morir. Nuestra esperanza está en la vida eterna que nos promete Cristo Jesús. La sanidad es una pequeña muestra del poder de Dios que Él nos va a dar en la eternidad al salvarnos. El mayor milagro que nosotros podemos experimentar en nuestra vida no es nuestra sanidad financiera, nuestra sanidad física o que nos vaya bien en la vida. El mayor milagro que podemos experimentar es que Dios haya cambiado nuestros corazones y que nos sintamos contentos o exaltados, como dice aquí Santiago, aún estando en una situación económica adversa. o que nos sintamos humillados si nosotros somos ricos y tenemos todo porque Dios ha cambiado nuestros corazones. Recordemos eso en medio de las situaciones. Todos los días podemos tener una situación problemática o de sufrimiento, tal vez una con mayor intensidad, otra con menor intensidad, pero esa es la manera en que Dios usa para que nos volvamos a Él y reconozcamos que somos necesitados de Él. Esa es la manera que Dios usa para que seamos conformados a la imagen de Cristo. No hay otra manera porque somos duros de corazón. Somos duros de corazón. Y el versículo 12 dice, terminando, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra tentación es la misma palabra que vemos en los versículos anteriores donde se traduce prueba. Uno puede encontrar en la Biblia tentación o prueba es la misma palabra, solo que en español tenemos un contexto diferente. No, prueba es algo bueno y tentación es algo malo, es algo que nos va a hacer caer. Pero es lo mismo. Esa prueba se puede convertir en algo para bien en nosotros o esa prueba se puede convertir en una tentación que nos haga caer. ¿Se entiende? Entonces, bienaventurado el varón que soporta la prueba, podemos leer también de esa manera, porque cuando haya resistido nuevamente esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, si nosotros estamos soportando la prueba que tenemos en este momento y que vamos a tener luego, alegremos, no, porque somos cristianos y estamos yendo camino al cielo, camino a la vida eterna. Recibiremos la corona que Dios ha prometido para aquellos que le aman. El soportar la prueba nos dice verdaderamente que amamos a Dios. Que nos podemos preguntar, ¿amamos a Dios? El que me ama guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Y eso incluye en medio de las pruebas cómo actuamos nosotros. ¿Actuamos buscando la gloria de Dios o buscando nuestro beneficio y solucionar las cosas? Pensemos constantemente todos los días. Señor, en medio de esta prueba quiero que tú seas glorificado y que tu palabra vuelva a mi corazón y tome decisiones sabias. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Entonces, podemos ver aquí tres principios para que nos quedemos con eso. Santiago, del versículo 2 al 4, nos está diciendo que las pruebas, perdón, que las adversidades o los sufrimientos lo que hacen es probar nuestra fe para producir paciencia. Del versículo 5 al 8 donde habla de la sabiduría, nos permite ver nuestra necedad y nuestra necesidad de sabiduría. porque en medio de las situaciones adversas cuando actuamos por impulso tomamos decisiones necias. Entonces, necesitamos de Dios en medio de esas situaciones. Señor, gracias por esta prueba porque me ayuda a ver mi necedad y mi necesidad de tu sabiduría. y número tres, las situaciones adversas nos ayudan a aplicar la palabra. No importando cuál sea nuestra situación económica, pero sí nos ayudan a ver que Dios, que somos hijos de Dios porque estamos aplicando la palabra. Y quiero terminar con esto, hermano, que es una cita que vi en internet. que la guardé aquí para tenerla para hoy y estuve reflexionando acerca de esto. Esto lo escribe en un libro Thomas Brooks en el año 1662 hace muchísimo tiempo. Dice, permítame darles un pequeño resumen de los sufrimientos de algunos de los primeros cristianos de quienes el mundo no era digno. En el reinado del emperador Adriano había diez mil cristianos coronados con coronas de espina, clavados en los costados con lanzas afiladas y luego crucificados. Otros fueron tan azotados que se vieron sus entrañas y luego fueron arrojados sobre conchas afiladas y luego sobre cabos y espinas afiladas y después de toda esta crueldad fueron arrojados a las fieras para ser devorados. multitudes fueron desterrados otros fueron descuartizados con caballos salvajes otros fueron golpeados y atormentados con barras de hierro otros fueron arrojados a repugnantes mazamorra algunos fueron quemados en el fuego y eso quemado no quiere decir que lo mataron primero fueron quemados vivos a otros los derribaron y los golpearon les golpearon el cerebro con palos y más palos algunos fueron perforados en la cara y los ojos con cañas afiladas otros fueron apedreados hasta la muerte como Esteban algunos los estrellaron contra las muelas a otros le sacaron los dientes de las mandíbulas y le rompieron las articulaciones algunos fueron arrojados desde lugares muy altos otros fueron decapitados algunos fueron atormentados con cuchillos otros fueron muertos a espadas algunos fueron atravesados con picas otros fueron conducidos al desierto donde vagaron arriba y abajo sufriendo hambre y frío y donde fueron expuestos tanto a la furia de las fieras como a la rabia de los bárbaros árabes algunos huyeron a las cuevas que sus perseguidores llenaron de piedra y allí murieron otros fueron pisoteados por el pueblo hasta la muerte algunos fueron colgados en horcas con fuego lento debajo de ellos otros fueron arrojados al mar y se ahogaron algunos murieron arrojados a las minas a otros los colgaron de los pies y los ahogaron en el humo de unas pequeñas hogueras pero primero les rompieron las piernas algunos los cubrieron con aceite y luego los quemaron al fuego suave a otros los colgaban de una mano para que sintieran el peso de todo su cuerpo quemarse y asarse sobre las brasas algunos fueron atravesados con flechas y luego arrojados a cárceles apestosas a otros los desnudaron por completo y los expulsaron a las noches frías y heladas y los quemaron al día siguiente en Siria una compañía de vírgenes cristianas fueron desnudadas por completo para ser despreciadas por la multitud luego afeitadas y luego despedazadas y devoradas por bestias por último a muchas mujeres les arrancaron las articulaciones del cuerpo y les clavaron garras de fiera en carne huesos y costados y les quemaron los pechos con antorchas hasta que murieron y así tienen un relato de 30 formas diferentes por las cuales los preciosos hijos de Dios han sido afligidos atormentados y destruidos anteriormente ¿qué corazón de piedra puede leer esta lista con los ojos secos? y ahora díganme señores si sus sufrimientos merecen ser nombrados en este día en el que se habla de los sufrimientos de los preciosos siervos de Dios de los tiempos primitivos o no pues bien fíjense de no hacer montañas de granos de arena y gritar hay dolor comparado con mi dolor o sufrimiento comparado con mi sufrimiento ¿alguno de nuestros sufrimientos se comparan con todo lo que les he leído? ninguno ninguno por ello en medio de las situaciones adversas tengamos sumo voz porque el Señor está trabajando para conformarnos a la imagen de Cristo goremos Señor te damos gracias en esta mañana por tu verdad te pido que uses verdaderamente esta palabra Señor para cambiar nuestros corazones y no sea simplemente emocional que lleguemos a nuestras casas reflexionemos acerca de nuestra situación Señor y entendamos de que tú estás usándola para conformarnos a la imagen de Cristo y que todo esto todo este mundo es pasajero Señor cualquier sufrimiento Señor cualquier sufrimiento es pasajero y un día estaremos delante de ti si verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en ti en el sacrificio de Cristo estaremos contigo en la eternidad te pido Padre que aquellos que aún no te han conocido ni han aceptado tu evangelio que hoy hayas usado esta palabra para tocarlos y volverlos a ti en arrepentimiento Señor que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a ti y aquellos Señor que te conocemos permite que vivamos en constante arrepentimiento Señor y llénanos de la sabiduría a través de tu palabra bendice a mis hermanos Señor guarda su entrada y guarda su salida y provee para sus necesidades en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanos Amén